La mejor canción que te puedo entregar El mayor Pero entonces está No bueno A mí tampoco me gusta que pierdan sus equipos Porque luego ya nos toca la mala racha Todos en la casa No solo en la casa, también aquí No, 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 no saben cómo está La verdad Mejor no digan nada No puede ser Perdió el Atlas y perdió el Colocono Y se quedaron afuera de la Libertadores Pues como, al menos uno ¿Cómo le puedo ir a dos equipos que pierden? Al menos ganó el Real Madrid Con gol del Chicharito Oye ya Alguna alegría que nos dé el día, no digo yo Algo que nos alegre el día Hola, hola, ¿cómo estás? Ya bueno Pongámonos en sintonía de música en Fe Mayor Sean todos muy bienvenidos Estamos muy contentos la verdad Dentro de lo amargado que me siento Futbolísticamente hablando Estamos muy contentos de recibirlo Gabrielito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Con miedo de que me vaya a pasar algo después de esto Sí, claro Es que con alguien me voy a desquitar Porque me acabo de enterar del resultado Así que no tengo tiempo de desquitarme aquí en vivo y en directo Pero al final del programa No te me vayas a equivocar porque si no te va a ir mal No, es que algún día les voy a contar una anécdota No, 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 no El primer susto de mi vida como esposa Se lo debo al Colo-Colo Y luego se los platico Porque ahorita tenemos muchas cosas que contarles Tenemos mucho que compartir Tenemos muchos videos que por cierto Ahí ahorita van a notar algo también en los videos Vamos a continuar con el tema que nos quedamos pendientes El programa pasado que es la continuación De este taller de composición Entonces, pues ¿qué les parece si empezamos ya? Me parece bien, mejor, digo yo Vamos a orar Mejor, hagamos eso Si nos ven de repente muy metidos con los celulares Lo que pasa es que siempre tratamos de publicar Antes de que empiece el programa Para que ahí ya no se empiecen a llegar los saluditos Pero pues hay un problema con el internet Entonces no tenemos buena seña Y de repente ahí nos ven, ¿no? Tratando de que se publique Que ya estamos en vivo Ya vamos a publicar para que no empiecen a dejar sus saluditos Y además, pues, estamos checando también los saluditos De cada uno de ustedes Para que luego no nos agarren de imprevenido Los nombres raros que se ponen en internet Muy bien Pues la liturgia nos enseña una oración de acción de gracia lindísima Que domingo tras domingo la repetimos En la liturgia eucarística Que dice el sacerdote En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y nuestra salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar En medio de toda circunstancia Incluso cuando pierden tu equipo favorito Dele gracias a Dios con nosotros Este es un buen momento para hacerlo En presencia del Señor nos ponemos Para que también Usted y yo podamos consagrar Este momento en que vamos a través de la música A través de la oración Compartir la palabra de Dios Y pues conocer un poquito más Aquel a quien le cantamos Y a quien le damos nuestra vida Y nuestra música Y todo lo que somos Venga Aquí en tu presencia Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por haberle dado alas A mi corazón Por haberme salvado Por haber resucitado Por haberle dado alas A mi corazón A mi corazón Que pueda vivir Para que lleguen hasta a mi Tantas cosas que me son necesarias E indispensables en esta vida Gracias Señor Gracias por estar siempre como un papá Al pendiente De mi Aún cuando a veces yo No te retribuyo Cuando a veces yo No te hago caso No te tomo en cuenta Tú siempre estás Bendito sea Señor Aquí en tu presencia Quiero darte gracias Aquí en tu presencia Quiero regalarte esta canción Por haberme salvado 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 alas a mi corazón por haberme salvado por haber resucitado por haberle dado alas a mi corazón por haberme salvado por haber resucitado por haberle dado alas a mi corazón gracias Señor Jesús amén amén y amén muy bien pues como siempre entramos orando porque nos encanta ponernos en presencia del Señor y en primer lugar decirle al Señor lo que hacemos y lo que somos y lo que queremos también ponerle en el corazón porque pues en la presencia del Señor está el mejor lugar donde tú y yo podemos poner todo lo que somos Él es nuestra heredad nuestra herencia nuestra porción nuestro lugar Jesús el Señor muy bien muy bien como nos decía recién Margarita hoy día vamos a tener un programa especial porque vamos a continuar con el tema de la composición de música católica recuerden que en el programa anterior nos quedamos ahí como a mitad de camino entonces nos vamos a retomar ahora para ya concluirlo esperamos si hoy día y vamos a tener tres secciones al final al final del programa les vamos a presentar un videoclip muy especial de una sesión unplugged de varios que está haciendo María Visión que bueno ya les voy a contar un poquito después les voy a presentar una canción que luego en un ratito más inmediatamente lo presentamos ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Femayor TV para que usted también lo pueda ahí compartir con su gente también hoy día vamos con el segundo Yo Canto en Femayor ya nos han llegado bastante videos de muchos de ustedes y pues ya empezamos a partir de ahora ya oficialmente semana tras semana les vamos a estar presentando un Yo Canto en Femayor hoy día nos lo van a compartir desde Puerto Rico y también desde Puerto Rico vamos a compartir este videoclip de un cantautor católico amigo mío maravilloso queridísimo amigo nuestro Quique López él es pues boricua y nos está presentando esta canción maravillosa que se llama Me Siento Amado de su más reciente producción titulada La Gente Buena que es una producción maravillosa porque se conjugan dos cosas primero Quique con su música que es maravillosa pero también Los Arreglo de Jorge Luis Borges que es un queridísimo amigo que ha trabajado varias de nuestras producciones y que además es el compositor de una canción para comunión que muchos de ustedes cantan ya en su parroquia que es la que dice ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ¿cierto? ¿o no? cierto exacto muy bien así que esa canción esa canción es esta producción de Quique recién estrenadita es Arreglo de Jorge Luis Borges así que vamos a ir con el video y sin antes recordarle que están nuestras páginas para que las visite femayor arroba mariavisión.com ahí puede dejarnos sus saludos y sus comentarios y también principalmente nuestra página de Facebook Música en Femayor denle like a ver si antes de que se acabe el programa llevamos a los 8000 like porque ya estamos cerquita 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 los 8000 así que pase el dato a sus amigos a su familiar a los que tengan ahí al lado diganles denle like a Música en Femayor a ver si antes de que se acabe el programa ya somos 8000 los amigos de Música en Femayor Margarita algún comentario y ya no vamos con el video vamos con el video si está el video clip si si ya ya está bueno perdón vamos entonces con el video clip de Quique López me siento amado disfrútelo estamos de regreso en Música en Femayor y pues ahora les voy a pasar los saluditos que nos han estado poniendo en nuestra página son muchos ya gracias a Dios ya han sido muchos y por cierto que ya ya cumplimos la meta todavía no se acaba el programa ya cumplimos la meta ya somos más de 8000 like rapidito buenísimo muchas gracias vamos a llorar ya me están alegrando la noche gracias a Dios gracias gracias bueno aquí tenemos a Mónica Milagros este manda saludos desde Los Cabos pide oración por su mudilla que está mal claro que sí y tenemos a Carla González que saluda desde Valle de Bravo tenemos a Hilda Belmontes que saluda desde Tijuana y tenemos también a Elisa Gallegos que saluda desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León y también tenemos a Rocío Castañeda felicidad es muy bonito programa porque nos tranquiliza por medio de su canto muchas gracias Yadi Reyes muchos saludos desde Poza Rica Veracruz saludos para allá Isaías Hasidim creo que sí se conoce saludos y bendiciones desde Puerto Aventuras Quintana Roo luego la familia Esparza Campista también nos manda saludos desde Nava Coahuila Lerma Miguel también nos manda saludos y bendiciones Neiva DLT no sé DLT DLT bueno también nos felicita Eidalid Guadarrama Martínez también manda saludos desde el municipio de Francisco y Madero Hidalgo Sinaí Macías también manda saludos a la familia Santiago Macías y envía mendiciones muchas gracias Javier Saldaña Clemente también manda saludos nos está viendo desde Osulama Veracruz gracias Nayeli Guerrero saludos desde Querétaro esperamos ansiosos el fe mayor para el mes de noviembre así es por allá vamos a andar muy bien tenemos a Mari Santiago saludos a Marco y Margarita desde la comunidad de Divina Misericordia en Oaxaca y a ti no a mí no me excluyen ahora el que va a estar enojado voy a ser yo ándale no tú no vas a estar enojado vas a estar sentido así es bueno eso es tenemos a mi linda isla bueno así es de mi linda bendiciones desde Ecuador y a Mitzi Farfán Ugalde saludos desde Tuxla y saludos a su coro que faz ahí está muy bien bueno yo aquí también escribió Mauricio Navarro no sé si también lo puse allá dice lindo programa saludos desde Guatemala Comunidad Católica San Pablo muchas gracias Mauricio por estar por acompañarnos no desde ahí de Guatemala un saludo para todos tus coterráneos que nosotros conocemos algunos muy buena onda que andan por acá cierto Mónica Milagro dice saludos desde Los Cabos ya los estamos viendo muy bien pues seguimos tú tienes algún saludito Margarita por ahí no ah no es que ya estoy viendo el apunte del programa ándale pues bueno ok vamos a entrar ahora en en lo que nos compete el tema de hoy que es la composición y pues Margarita nos va a ayudar con un resumen de lo que vimos la vez pasada y ya pues yo luego le continúo si así es quiero recordarles y si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el programa anterior pues bueno igual lo pueden ver en YouTube de una manera todavía pues más desglosada con algunos ejemplos en lo que compartimos en ese programa yo hago un pequeño resumen compartiendo desde el principio que la composición el don de poder componer algún canto es un don de Dios y lo deja muy claro el Papa Juan Pablo II en su carta a los artistas en la cual nos dice en el primer párrafo ni siquiera hay que leerle más ¿no? en el primer párrafo nos dice que Dios en su infinita misericordia ha querido asociarse con nosotros más bien asociarnos a nosotros a él o sea que seamos socios ¿por qué? bueno porque él es el creador de todas las cosas y cuando el artista hace el arte está creando está creando ese arte no se vale decir que nosotros no somos artistas y que el artista es Dios yo lo hemos dicho muchísimas veces ¿por qué? porque Dios lo que es el creador y los artistas los artífices somos nosotros entonces no nos excluyamos de ese hermoso regalo de esa de esa distinción que Dios tiene con algunos para que sean precisamente artistas entonces no se no nos excluyamos pues de ese regalo maravilloso y de esa responsabilidad y les voy a decir ¿por qué responsabilidad? porque si siguen leyendo esa carta encuentran por ahí un párrafo donde dice que una vez realizada esa creación ese arte nos encontramos con que el artista o el ser humano no se no se impresiona tanto ¿pero por qué? porque el artista es consciente de que eso que ha creado tan bello tan bonito no es más que el reflejo o su manera de expresar lo que por un momento ha tenido la oportunidad de contemplar de un poco de la maravilla de Dios o sea es un pequeño asomo de la grandeza que Dios es y nos permite contemplarla y al contemplarla entonces no hacemos más que plasmarla en ese arte en nuestro caso en la música también comentábamos cuáles son las fuentes para la composición y hablábamos que era obviamente la palabra de Dios la Biblia pero también el magisterio de la iglesia los documentos todo aquello que la iglesia como madre nos regala en la cual nos va marcando los lineamientos para no pues para no salirnos de la doctrina y también otra fuente es las situaciones de la vida diaria y otro el contexto social así vamos la diferencia que las situaciones de la vida diaria son las que nos pasan a título personal las que vamos experimentando lo que vamos viviendo y el contexto social es lo que como sociedad estamos viviendo que no tiene que ser la misma situación entonces debemos nosotros conocer estar informados del acontecer mundial socialmente hablando para que nosotros también de ahí podamos ser como profeta el que anuncia y también el que denuncia y ser bien cautelosos y ser personas de mucha oración de mucho discernimiento para que en el momento en que nos pasan esas situaciones cotidianas sepamos discernir cuáles son para compartir y cuáles son para que nosotros aprendamos una lección y punto y quedarnos callados aprender la lección y ya nosotros nos toca me pregunten en cuantas ocasiones yo creo que en todos los lugares cuando vamos a congresos y demás que nos llegan hermanos a mi el señor me regaló una canción de hecho hay quienes nos pasan escritos nos pasan audio nos pasan todo es que a mi me lo dictó el señor bueno es que tenemos que diferenciar entre las cosas que le dicta para que usted crezca como persona y lo que es para compartir yo les puedo decir que a mi también el señor me dice muchas cosas y no todas las hacemos las hago canción y lo mismo puedo decirles de mi marido yo veo tantas cosas que le suceden y no las hace canción todas entonces tenemos que saber discernir y ver dentro de nuestra vida cotidiana que es lo que nos sirve para compartir a los demás y de manera que los edifique nos edifique a todos como iglesia nos ayude a crecer a conocer más al señor y a tener un encuentro personal con el que es a lo que lo que buscamos al menos nosotros como cantantes católicos es lo que buscamos que la gente conozca que aquel que nos escuche muy bien conozca nuestra fe crezca en la fe y se encuentre personalmente con Dios muy bien entonces ya resuelto esa primera parte que si lo hubiésemos dicho así lo hubiésemos dicho en cuántos minutos en cinco minutos el programa va a pasar el programa entero para decir eso no pero si está bien porque yo algo que quería enriquecer el comentario tan tan bien hecho de Margarita respecto a esto de las fuentes en el tema de los contextos sociales es que es muy importante que usted esté al pendiente de lo que a su alrededor pasa y que así como decía Margarita que también lea mucho que vea mucha noticia que esté al tanto de lo que sucede en la sociedad a nivel mundial también es importante que lo haga a nivel local y que usted logre entender también el contexto en el que le toca desenvolverse eso le va a ayudar mucho a usar un lenguaje que también sea muy comprensible por la gente a veces queremos poetizar demasiado lo que escribimos y buscamos palabras o rebuscamos tanto las palabras que terminamos escribiendo algo que la gente no logra comprender y a veces las canciones no digo que a veces yo creo que muchas de las canciones que han tenido fruto pastoralmente hablando son las canciones que son muy sencillas en su letra sin perder poesía sin perder riqueza en el contenido pero que sean con un lenguaje sencillo que todo el mundo entienda porque así lo hacía Jesús la parábola de Jesús era precisamente para que la gente sencilla pudiera entender el lenguaje del reino entonces nosotros también de repente no nos compliquemos tanto tratando de de usar un lenguaje demasiado rebuscado o tratando de darle una una hiper poesía a nuestras letras porque la la práctica lo que queremos es que la gente conozca del amor de Dios a través de lo que tú y yo componemos y compartimos con nuestra música entonces ahí está las fuentes ya está claro si usted quiere profundizarlo como decía Margarita por ahí ya están los videos en nuestra página de YouTube ¿qué nos queda ahora? bien decía Margarita que mucha gente a nosotros nos pasa letra a mí me llega mucha letra y aprovecho de una vez hacer un mea culpa porque sé que a muchos de ustedes que me escriben en Facebook me mandan sus canciones me la mandan a mi correo al Facebook la letra la música para que se la escuche se la revise me llegan tanto que no me da tiempo de revisarlas todas y ahí tengo como una lista dependiente por revisar y le agradezco la confianza que me dan de poder hacerlo no más que les pido paciencia ahora cuando uno revisa se encuentra con una riqueza maravillosa a veces con canciones que uno dice wow que lindo pero de repente también nos encontramos con estructuras de canciones muy mal hechas y por eso es importante que a nivel temático recuerde que nosotros hablamos de tres aspectos el temático el musical y el literario nosotros estamos resolviendo el aspecto temático en el tema temático yo creo que es bien importante que tú como compositor a la hora de componer una canción te hagas tres preguntas la primera de ellas ¿qué quiero decir? las vamos a ir resolviendo ¿qué quiero decir? es la primera pregunta que debes resolver segunda ¿a quién se lo quiero decir? y tercera ¿de qué manera lo quiero decir? o mejor dicho a ver ¿qué quiero decir? ¿cómo lo quiero decir? y ¿a quién se lo voy a decir? tres preguntitas que me van a ayudar a que lo que yo escriba quede en un lenguaje muy comprensible y muy entendible para todo el mundo ¿por qué? porque a veces en una letra abarcamos muchas temáticas no sé voy a inventar algo porque así se me ocurre no sé que una letra diga Dios te amo porque eres muy bueno porque tú salvaste al mundo y derribaste los carros del faraón y por eso te pido perdón porque el mundo se está degradando María intercede por nosotros y entonces hablamos de mil cosas y no queda claro qué es lo que estamos diciendo queremos abarcar tantos temas que al fin y al cabo no decimos nada por querer decir mucho no decimos nada entonces la primera cosa que hay que resolver es ¿qué quieres decir? sé muy específico muy claro si tu tema no sé es un canto a favor de la vida que esa sea tu temática no te vayas por otros caminos por otras sendas quédate céntrate en esa idea estudia sobre eso lee lo que la iglesia dice ve lo que lo que es voz de la iglesia respecto a a la vida al aborto métete en eso no es solamente opinar por opinar o yo creo que así debe ser o eso es lo que debemos pensar la iglesia algo nos está diciendo siempre la iglesia tiene algún mensaje para nosotros en el magisterio o en la palabra de Dios entonces bueno indagar ¿qué quiero decir? pongamos un tema a lo mejor más que podamos entre todos trabajar por ejemplo que nuestra temática fuera el amor de Dios bueno voy a hablar del amor de Dios ese es mi tema mi tema no es la paz mi tema no es ¿cómo? ¿cómo? no te escucho que tu tema no es pedir perdón sino hablar del amor de Dios ah ok pero hablo más fuerte claro es decir que el tema sea el amor de Dios ahora ya tengo definido que mi tema va a ser el amor de Dios ¿cuál es la segunda pregunta que hay que resolver? ¿cómo quiero hablar del amor de Dios? ¿cómo quiero decir esto? ¿cómo quiero hablar? ¿cómo quiero cantar sobre el amor de Dios? entonces en el amor de Dios yo puedo hacer una acción de gracia al amor de Dios es decir gracias Señor porque me amaste mucho porque diste tu vida en la cruz y mi corazón se ha liberado gracias Señor eres tan bueno puede ser una acción de gracias pero a lo mejor también puede ser un canto más querigmático que no esté dirigido a Dios sino que esté dirigido a la persona entonces más es un canto más profético y entonces yo le hablo a la gente hermano si te sientes solo si estás triste entregale tu vida a Jesús porque Dios dio la vida por ti envió a su único hijo para que tú tuvieras vida y depende de ti abrirle tu corazón etc entonces lo primero que resolvemos es ¿qué quiero decir? lo segundo es ¿cómo lo voy a decir? puedo hacerlo a través de un cuento puedo hacerlo a través de una fábula puedo ocupar un texto bíblico puedo ocupar a lo mejor algún poema de alguno de los santos o inspirarme a alguno de los poemas para hacer uno propio puedo hacer un canto querigmático una catequesis un canto de meditación un canto de ambientación etc hay muchas formas de desarrollar el tema pero lo importante es aclarar este es mi tema que la gente cuando te escuche cantar la gente sepa que lo que tú estás cantando tiene una línea un cauce muy definido que yo diga ah Margarita me está hablando del amor de Dios con esta canción y a mí me quede claro que ese es tu tema que eso es lo que me estás diciendo cuando me estás cantando y en tercer lugar si ya resolví qué quiero decir cómo lo voy a decir la tercera sería ¿a quién se lo voy a decir? esto es bien importante porque a veces creamos canciones donde decimos por ejemplo señor te amo mucho por eso hermano entregale tu vida a Jesús entonces como es que estuviéramos dialogando en un momento con Dios y de repente como que dejamos a Dios de lado y nos ponemos a hablar con el que está al lado siempre el canto tiene que tener una dirección muy concreta muy definida muy clara o es una dirección vertical ascendente hablándole a Dios dialogando con Dios que es el canto de oración o es al hermano hablándole sobre el amor de Dios en el canto nosotros hablamos de esta idea del canto sacerdotal como ofrenda a Dios en el canto de oración y el canto profético que es el que le canta al hombre y hacemos esta distinción entre una dirección vertical y una dirección horizontal porque cuando uno le canta a Dios entonces todo lo que uno está cantando va como en su vida ¿no? y cuando uno le canta al hermano va de manera horizontal entonces es muy claro porque entonces eso nos va a ayudar también a ser muy concreto y que si queremos captar la atención de la gente por ejemplo en una evangelización en un concierto que la gente se sienta interpelada y que sienta que lo que yo estoy cantando se lo estoy cantando a ella o a él ¿bien? entonces esas tres preguntas son bien importantes de definir ¿qué quiero decir? ¿cómo lo quiero decir? ¿y a quién se lo voy a decir? ¿bien? ahí tienen tarea para la casa porque pueden revisar lo que ya han compuesto de repente que lo mandamos para diferentes direcciones sí, eso bien importante hay quienes ya están en este proceso de componer pues qué bueno sería que pudieran hacer una revisión y checar a ver si lo que estamos haciendo pues lo estamos haciendo bien es muy importante que cuidemos mucho estos aspectos Marco por ejemplo comparte mucho la experiencia cuando no es lo mismo cantar adentro del templo por ejemplo no sé la eucaristía o lo que también se hace en el templo una hora santa o también las asambladas de oración que a veces se hacen dentro del templo a cantar por ejemplo en un colegio a muchachos a chicos a jóvenes no puedes cantarle lo mismo no puedes ni usar el mismo lenguaje exacto ni usar las mismas palabras no ni siquiera el mismo el mismo tema y la animación que uno le hace a ellos porque por ejemplo yo aquí en la iglesia le digo a la gente ¿cuántos dicen gloria a Dios? y todo el mundo dice gloria a Dios pero en un colegio uno le dice a los chicos ¿cuántos dicen gloria a Dios? y se escucha el cri cri entonces no es lo mismo no es la misma gente ocupan un lenguaje una manera diferente de hablarles de Dios porque incluso hasta en el género musical en el que vas a compartir el tema que sea ahí también tienes que tener cuidado a quien lo estás dirigiendo y en eso de el género musical pues también depende mucho si es para evangelizar porque si es para evangelizar pues cuidado porque tienes que ir con gente que no conoce a Dios ese es el chiste evangelizar es poner a Cristo donde no está entonces tienes que buscar la manera de cómo llegarle a aquellos que no conocen a Dios los que no quieren conocer a Dios porque también están los que no quieren conocerlo entonces hay que hay que tener cuidado hay que aterrizar bien bien todo esto a propósito de todo lo que estamos diciendo pues vamos a ir a una sección nueva que vamos ya por la segunda el segundo video que les vamos a presentar a propósito de la composición les hemos estado invitando de hace ya bastante tiempo a ser parte también del programa enviándonos sus canciones para esta sección que se llama yo canto en fe mayor y pues bueno nos han llegado muchos videos estamos muy contentos y de a poquito los vamos a ir presentando en la medida que podamos presentarlos todos con mucho gusto los vamos a hacer hoy día vamos a seguimos en aroma boricua porque recién presentamos la canción de Quique López que es de Puerto Rico y ahora vamos a presentar a una amiga también de Puerto Rico que se llama Betsy López y seguimos con Puro López no es ninguna preferencia hay mucho preferitismo para que dices que no fue nomás un alcance todos nos notamos ahora precisamente antes de empezar nos dimos cuenta que todos los videos que vamos a presentar hoy día son de apellido López no te hagas tú dijiste en la casa Puro López pues mire disfrútenlo si usted tiene alguna duda respecto a cómo se debe hacer este video de Yo canto en fe mayor aproveche de ver a Betsy López que nos comparte su canción Si he caído señor conózcala y ahí va a ver cómo se puede también usted hacerlo para que sea parte de esta sección Yo canto en fe mayor Hola amigos mi nombre es Betsy López y Yo canto en fe mayor Si he caído señor me levantaré Si he caído señor me levantaré si he caído señor me levantaré yo me levantaré por tu perdón y tu misericordia por tu perdón y tu misericordia por tu perdón y tu misericordia yo me levantaré yo me levantaré yo me levantaré si he caído señor señor me levantaré yo me levantaré yo me levantaré yo me levantaré por tu perdón por tu perdón y tu misericordia por tu perdón por tu perdón y tu misericordia por tu perdón yo me levantaré 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 a Música en Fe Mayor con esta segunda parte del taller de composición y pues ahora voy a pasar un poquito de los saludos que nos han estado escribiendo en la página tenemos a Gabriel Álvarez que manda saludos de parte de Amalia Pérez Amador a Francisco o Jorge Beltrán que saluda al programa desde atentamente Norma Alicia Ochoa Ricardo Cárdenas que manda saludos y bendiciones al programa Jesús Santiago pregunta cuál es el link cuál es el link para qué ahorita te podemos contestar Leti Hernández saluda a todos los del estudio Gladys de Navarro saluda al canal desde Guatemala los esperamos en su casa, abrazos y bendiciones gracias María Victoria Zamora, hola, saludo desde Ciudad Victoria Tamaulipas, muchas gracias Rafael Paredes saluda desde Monterrey Guadalupe Méndez, saluda desde Cajona Jacona Michoalcán de la familia Arroyo Méndez Milagro Osarias también nos saluda desde Argentina hasta ya nos están escuchando desde Argentina, muy bien Sammy Gutiérrez la mejor alabanza para veces es el canto saludos y bendiciones muy bien exactamente saludos Carmen Serafín Armendariz, saludos desde Tijuana muchas gracias Jairo Alfonso Rodríguez saludos desde Colombia Dios los bendiga Brenda Ríos saludos desde Villahermosa Vistahermosa Efraín Efraín Medina saludos desde Zapopan desde aquí mero Ángeles Ventura saludos a Marco y a Margarita que gustó verla en el programa ya se extrañaba sí todos aquí la extrañamos sí pero bueno este René Osuna Espinosa saluda al Ministerio de Música Flama Day de Culiacán Guillermo Reyes saludos desde Kansas Marisela Cortés saludos y bendiciones para la familia Cortés Rosario y Cortés Barragán ahí están los saludos L Mariano saludos a muy bonito programa desde el Estado de México Jairo Flores muy buen programa saludos y bendiciones desde Toluca Morse Juanita Sánchez saludos desde Cerro Azul Veracruz Guadalupe Vera saludos desde Pachuca de parte de la familia Nogues Vera muchas gracias Sinaí Macías por favor manden saludos a la familia Santiago Macías Dios los bendiga claro que sí Mari Santiago saludos a Marco y a Margarita otra vez me están excluyendo eso ya es bullying ya es bullying desde la comunidad Divina Misericordia en Oaxaca saludos a Joaquín Hernández García desde ya no vi dos de donde saludos a Dios nos bendiga muchas gracias Juan Manuel Díaz Campos saludos desde La Paz Baja California muchas gracias Ricardo Quevedo saludos desde San Luis de La Paz Guanajuato bendiciones Winston Archibol saludos y bendiciones desde República de Panamá muchas gracias Javier Saldaña Clemente saludos a Marco y a Margarita uno más muy bien bueno saludos Dios los bendiga y que sigan disfrutando la música católica es que sabes por qué es que casi no participabas así pero ya ahora que empiezas a soltarte más en el micro vas a ver que la gente te va a empezar a identificar más es que el gato ya me devolvió la lengua Mosco abusado aquí Gabrielito está grabando ala eh un saludo para Mosco que no puedo venir hoy día saludos bueno tenemos a Elia Chapela saludos este y también nos saluda Teresita Belén creo que sí de Grupo Efesios también nos mandan saludos y también felicitan a la ah ellos saludan desde Chile también desde Chile muy bien sí a los chamacos de Grupo Efesios un saludo muy grande para mis compatriotas y colegas músicos y ya y colocolino a los compatriotas no como yo a qué te acordaste oye yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque cuando lo estabas comentando este no vi la oportunidad para interrumpirte pero ándale cuando estabas hablando de porque si tú eres especial para eso como que no entra la oportunidad cuando estabas este comentando respecto a no rebuscar las palabras no no usar así como poesía muy muy elevada muy rebuscada miren no es porque sea malo lo que pasa es que a veces como no es parte de nuestro léxico de repente nos encontramos una palabra bonita que medio que queda en cuanto a la rima y y la incorporamos a nuestra composición cuando no sabemos realmente lo que quiere decir en el amplio sentido y entonces se puede crear para una mala interpretación para una confusión tenemos que tener mucho cuidado este yo les recomiendo y es algo que miren incluso con toda la experiencia que puede tener lo hace con cada composición pedir una revisión teológica y doctrinal pidanle a un sacerdote a un teólogo que revise su composición pero no le lleguen y le digan ay mire padre compuse esto dígame cómo está y el padre si está bonito no padre tienen que decirlo con mucha seriedad para que el padre vea la seriedad con la que le están pidiendo hice esta composición necesito que me ayude con la revisión teológica y doctrinal de esta composición porque no quiero contradecir en ningún momento ni el magisterio de la iglesia ni la palabra de Dios entonces ya el sacerdote va a ver bueno pues no es nomás para que le diga que qué bonito el cantito y ya no no que sea una revisión este concienzuda o sea que el sacerdote esté bien al pendiente de cada palabra que está diciendo por ejemplo hace poco ya escuchaba una canción realmente no sé quién es el compositor pero es de comunión al menos la están empleando para comunión y creo que tiene un error bien grave porque dice en algún momento no me sé toda la canción pero donde yo me detuve dije aquí algo no está bien es porque dice a Jesús Eucaristía voy a adquirir y pues es que uno no puede adquirir el cuerpo de Cristo porque Cristo se da a nosotros Él se fracciona se se entrega gratuitamente a nosotros nosotros no se lo pedimos Él se ofrece Él se nos da entonces cuando uno dice voy a adquirir es que vas a hacer un cambio te doy ya sea dinero o un bien o lo que sea es una transacción y ya recibes lo que tú estás buscando adquirir ¿no? entonces no se puede decir eso yo ya lo busqué hasta en el diccionario me fui hasta la real acabé mi español de la lengua lo busqué no no tiene sentido no está correctamente dicho eso entonces hay que tener cuidado y eso a veces pasa no porque haya una una mala intención sino porque de repente uno busca palabritas así nomás que encajen porque no lo encuentra y ahí uno encuentra para no repetir lo mismo que han dicho todos los demás voy a meter esta y es lo que les estoy diciendo no es que les digamos que no busquen nuevas palabras nuevas frases o una literatura más elevada si la van a emplear que sea con conocimiento de esas palabras que sepan qué quiere decir por supuesto que es muchísimo mejor que usted lea se documente estudie lea poesía lea a muchos escritores aunque no sean religiosos lea también a escritores seculares porque eso va a va a va a presentar su acervo cultural y usted va a tener más recursos literarios para componer pero hágalo con conciencia muy bien bueno lo último que yo quería compartir de este tema porque obviamente podríamos compartir muchas cosas más por eso es importante que cuando nosotros le anunciamos los retiros fe mayor usted asista se anime venga porque ahí hacemos estos talleres mucho más amplios que aquí que la televisión pues nos pone cierto límite en ese sentido de tiempo principalmente para poder entrarle pero mire yo quería compartir algo ya de manera un poquito más vivencial yo empecé a componer desde los 13 años yo creo que mis primeras composiciones más que composiciones fueron descomposiciones y es que realmente cuando uno recién empieza obviamente pues sabe poquito acorde tiene poca poco conocimiento de la palabra de Dios y se basa mucho en lo que uno siente en lo que uno piensa en lo que uno cree y algo que es importante de resolver o de entender es que en el caso de nosotros cantantes católicos lo decía yo en el programa pasado el profeta no es dueño de la verdad uno tiene que conocer cuál es la verdad que nuestra iglesia católica proclama para que desde la experiencia personal que uno pueda estar viviendo en la circunstancia en la situación que sea uno pueda hablar desde la verdad del evangelio de la buena noticia se los voy a explicar con dos canciones yo cuando compuse mis primeras canciones yo no había tenido todavía un encuentro personal con Jesús entonces si estaba en la iglesia si cantaba en el coro si iba a un grupo de oración si ya componía canciones pero todas esas canciones estaban llenas de mi verdad de lo que yo pensaba de lo que yo creía y de lo que yo sentía principalmente en las circunstancias que estaba viviendo y yo recuerdo que antes de encontrarme con Jesús mi vida pasó por unas turbulencias emocionales muy fuertes caí en una depresión entre otras cosas te intenté suicidarme en un par de ocasiones entonces claro que mucho de lo que componía estaba lleno de esa tristeza de esa amargura de ese de esa experiencia de no haber experimentado valga la redundancia el amor de Dios entonces yo creo que esas canciones que uno compone a veces cuando está triste cuando se siente amargado cuando está enojado se valen para tu experiencia íntima de encuentro con Dios cuando tú hablas a sola como dice el evangelio métete en lo secreto a tu cuarto y ahí a tu padre que está en lo secreto que ve que escucha que sabe háblale con toda libertad pero a la hora de evangelizar a la hora de catequizar a la hora de servir con la música uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que comparte yo hice una canción recuerdo una que era muy triste yo todas mis canciones se llaman soledad oscuridad desierto de una canción así que era como para cortarse las venas bien tristona y hay una que es como un compendio de todas mis depresiones que incluso aquellos que han leído el libro de el poder de la música conocen ahí un poquito de esta canción porque ahí cuento yo toda esa esa historia les voy a cantar un pedacito de este canto para que sepan lo que no se debe hacer cuando uno compone una canción eso es como para decir no lo hagan así pero para que les quede claro lo que estoy tratando de de pasarle dice así miren se los canto con toda la tristeza del alma ya no me sale triste no necesito que hago es que ya no estoy triste perdió el colo colo perdió el colo colo bueno perdió colo colo perdió atlas ya me puse triste no con esa tristeza se la voy a cantar ya no canta el corazón que triste ya no vive en el amor solo llora tristemente pues ha perdido nuevamente nuevamente la tristeza luego pasa pero esta vez es diferente el tiempo me ha marcado el tiempo me ha marcado tenía catorce años cuando esta canción apenas empezaba a vivir la rabia me ha ganado he tratado inútilmente canté conmigo de sacarme de la mente el dolor de haber pecado pues en un desierto me he quedado ay Dios santo estoy peor que Paquita la del barrio con la canción esta venga el coro dice quiero recomenzar lo único bueno que dice la canción ya no quiero verme llorar el dolor la rabia me hace gritar no puedo ¿qué dice? me destruyo cada día más vale quiero no lastimar mi corazón está a punto de estallar no me miren me da risa está todo negro a mi alrededor y para acabarlo así con broche de oro oh señor no quiero sufrir más ah caray yo me río hay que reírse de uno ¿qué puede ser? bueno esa canción expresa lo que sentías en ese momento que está bien no está mal no está mal expresar lo que uno siente porque más de alguno cuando he compartido este canto en los talleres me dicen pues entonces está mal expresar lo que uno siente no la expresión de los sentimientos es algo muy saludable el asunto es que cuando usted lo va a plasmar en una canción que después va a compartir corremos el riesgo de que solamente se quede con el sentimiento que en ese momento lo embarga pero que ese sentimiento no esté cubierto por así decirlo o envuelto con la verdad que hay sobre ese sentimiento tú te puedes sentir solo te puedes sentir triste como lo decía este canto te puedes sentir con ganas de ya de mandar todo a la punta del cerro puede ser pero hay una verdad hay un Dios que nos ama un Dios que quiere darnos libertad un Dios que tiene el poder de sacarte de esas depresiones y eso los que evangelizamos tenemos que decirlo cuando componemos tenemos que anunciarlo porque finalmente el evangelio es una buena noticia no una mala noticia y eso de repente se nos olvida entonces yo quería un poquito decirles eso para ya concluir porque hay mucho todavía que podríamos compartir respecto a esto pues ya no podemos invertir tanto en esto hagamos la tercera parte la tercera parte ya no nos da para la tercera pero pero si es importante que usted como decía Margarita busque ayuda apóyese en algún sacerdote alguien que le revise su letra para que no le pase porque yo por ejemplo esta canción como otras 70 más o menos que yo descompuse en mi primera etapa que fueron necesarias para llegar por fin a una canción decente pues es que tienes que practicar es parte del proceso claro si hay que ir descomponiendo para finalmente ir componiendo es decir uno logra parte de la plenitud de la vida también pasa por los fracasos por las caídas por las levantadas es parte de la vida o sea no te sientas mal si de repente ahora revisas tu canción y dices uy mi canción está horrible después de lo que me dijeron no 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 tranquilo quierela yo esta canción que la canto la canto me da mucha risa ya cantarla a esta altura de mi vida pero la comparto porque me recuerda toda esa etapa de mi vida recuerdo lo triste y lo depresivo que andaba y me alegra ver como Dios me sacó de ahí y me tiene aquí viviendo una vida tan plena tan llena tan rica pues no porque me conociste no me hiciste claro además también entre otras cosas cierto como que para ti no dicen tú que estás viviendo un martirio que onda pues luego les comparto yo mi descomposición ándale sí pero bueno por ahí va un poquito la idea esperamos les pueda servir todos estos tips y pues bueno se nos tenemos algo que les queremos regalar de final de final de final no sé si ya nos queda así nos queda un tiempito yo pensé que ya me estaban diciendo adiós qué bueno mire perfectísimo mire el canal se ha empeñado y yo le agradezco mucho aquí a la gente que está trabajando especialmente en producción aquí dentro de María Visión hay gente maravillosa que usted normalmente nos ve a los que estamos aquí siempre en pantalla pero detrás de esta pantalla hay un montón de gente trabajando especialmente la gente que está trabajando en toda la la producción de la parte musical del canal se está haciendo todo un trabajo de renovación para que ustedes puedan ir conociendo más música no solamente en este espacio de música en fe mayor sino que toda la programación del canal van a ir viendo a partir de esta semana porque de hecho ya se están pasando algunos una serie de videos que son unas sesiones amplas de varios cantantes católicos que ya María Visión ha ido realizando la grabación con varios de nosotros y va a seguir realizando algunos más y usted va a ir conociendo también en otro espacio del canal este trabajo maravilloso y pues a mí me da mucho gusto porque conmigo también ya hicieron este trabajo y pues nosotros queremos darle a conocer parte de este trabajo que a propósito en este mismo momento si usted ya ingresa a nuestra página de YouTube Femayor TV ya lo va a ver ahí que lo acabamos de abrir para que usted ya lo pueda publicar y compartir con sus amigos esta es una canción que pertenece a este trabajo a esta serie de sesiones amplas de música católica que María Visión Music hizo y está realizando para la programación habitual de María Visión así que pues aquí les presentamos uno y semana en cuatro semanas les vamos a presentar al menos los cuatro videos que realizamos conmigo que son parte de las canciones de mi repertorio esta que les quiero presentar pertenece a la producción más reciente que se llama Amigo Fiel y la canción se llama Eres tú Jesús así que espero que lo disfruten esto es estreno mundial con ustedes lo hacemos así se presenta hoy en día estreno mundial pues si es que es mundial porque si lo ve alguien en China pues ya es mundial o no porque te ríes de mi bueno que Jesús a ti le vienes hoy por Dios que por Dios no vuelvas a perder tú no puedes superarlo bueno aquí se lo presentamos con mucho cariño este es un trabajo que con mucho cariño está realizando la María Visión Music que es un área del canal dedicada a toda la parte musical de la programación y con este su servidor Marco López en este video que se llama Eres tú Jesús que lo va a encontrar ahora mismo en nuestro YouTube también para que lo comparte y le dé like venga disfrútelo Eres tú refugio en mis tormentas Eres tú la parte de mi herencia Eres tú mi fuerza y mi canción Eres tú el pan que me alimenta Eres agua viva que refresca Mi tierra reseca con su amor Eres tú la paz que llevo dentro Eres mi alegría y mi sustento Jesús Jesús Eres tú Jesús Eres tú Jesús Eres tú Jesús Motivo de mi canto Eres tú Eres tú la calma en tempestades Eres tú mi escudo y mi valor Eres tú mi Dios y defensor Eres tú quien lucha mis batallas y en noches oscuras me acompaña Eres fiel amigo y pastor Eres quien perdona mis maldades el que sana mis enfermedades Jesús 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 Eres tú Jesús Jesús Eres tú Jesús motivo de mi canto Eres tú Jesús 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 Eres tú Jesús motivo de mi canto Eres tú Jesús 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 Eres tú Jesús Jesús Eres tú Jesús Motivo de mi canto Eres tú motivo motivo de mi canto Eres tú motivo de mi canto Eres tú Eres tú ¡Bravo! ¡Bravo! Espero le haya gustado, ¿cierto? El cantante está muy guapo Eso, gracias A mí me gustó el cantante Exacto No sé ustedes Ay, no, te voy a acusar Muy bien Pues queremos darle la gracia En estos momentos El video ya está En nuestra página De YouTube FemayorTV Búsquelo Como si Ponga ahí En el buscador De YouTube Eres tú Jesús Marco López Y ahí lo va a encontrar Y lo puede ver Y lo comparte Con sus amistades Y su conocido Bien Pues muchas gracias Gabrielito Muchas gracias Por acompañarnos Es un placer Qué bueno Que ya está leyendo Ahí Mosco Cuidado Mosco Cuidado Te van a quitar El trabajo Margarita Muchas gracias Qué bueno Tenerte con nosotros Otra vez La gente está contenta De que esté aquí Con nosotros Y yo más Voy a llorar Ay no Por favor Yo te prometo Que una vez Que tengamos chance Les voy a cantar Ay sí Bueno yo Un saludo muy grande A todos los colocolinos Y a todos los atlistas Que estamos de duelo Pero bueno Estamos tristes Bye bye Dios me los bendiga Seguí con contacto Aquí en María Visión Bye bye La mejor canción Que te puedo entregar El mejor concierto Que te puedo dar Es mi vida Como un sacrificio De alabanza Creo Señor En ti Creo Señor Dame una fe Mayor Dame una fe Mayor Quiero donar Para ti Mi música Mayor Mayor